Hoy les tenemos una sorpresa, algo que no es habitual y es que como ustedes lo han visto a lo largo de estas ocho emisiones que hemos hecho de estos programas de Zoom en los cuales leemos las columnas, generalmente viene un periodista y hace la conducción del espacio y habla con nosotros y nosotros con él y demás. Hoy vamos a variar y hoy invitamos a un líder político muy importante, el senador Gustavo Petro, él es el que nos va a acompañar hoy, de modo que esa es nuestra idea, meter a veces invitados o convocar invitados, pues que no sean solamente periodistas, sino también líderes políticos. Y periodistas políticos ya en el futuro también invitaremos gente de bien, me imagino. Entonces, senador, primero de todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muy bienvenido a este espacio, muchas gracias por su deferencia y muy buenos días. Buenos días y gracias a los tres Danieles, que la verdad que he escribido un libro que se llame así. Exactamente, sí. Y el hecho de que usted acuda a esta invitación, pues nos muestra su carácter de apertura, si se quiere, esa mentalidad liberal en el sentido más amplio de la palabra que permite que hablemos en medio de la comprensión y de la tolerancia y respetándonos en las diferencias. Me hubiera gustado también que estuviera con nosotros nuestro gran decano, Daniel Sanper Pizano, que fue el único que votó por usted en la segunda vuelta, que nos lo contó aquí. ¡Acertó! Bueno, eso, va a haber tiempo para discutirlo, pero pues él votó por usted, nos contó eso y me pareció que era también una decisión muy argumentada y muy respetable, como es respetable la de toda la gente que votó por usted y la que decidió votar en blanco. Entonces, don Daniel, arranquemos con usted. Listo, entonces, aquí, senador, la dinámica es que cada uno lee su columna y ahí vamos metiéndonos e improvisando sobre la marcha. Arranco entonces yo con la mía para dejar la de Daniel el Bueno de segunda, como esto es apenas la entrada. La mía se llama Nuevas excepciones de la cuarentena, aunque al final le cambiamos de título y fue tendencia, junto con las otras columnas, con el numeral de próximos decretos de Duque, que era un poco más corto. Y dice así, es una parodia de un decreto. Esta columna se anticipó a los decretos que expedirá el gobierno nacional tan pronto como se venza esta nueva prórroga de la cuarentena, con el fin de ahorrar trabajo al gerente para el coronavirus, a la fecha uno de los cargos más extraños creados por gobierno alguno, junto con el de viceministro de Creatividad. El decreto está inspirado en el 749 que el gobierno acaba de emitir. Tomen entonces nota. Decreto número 750. El señor presidente de la República de Colombia y también Iván Duque, considerando que la salud pública representa para el gobierno un interés casi tan alto como el que ofrecen los bancos, que en ocasiones anteriores el gobierno ha decretado una excepción una al confinamiento por cada año de los que tiene el primer mandatario, 43, que el presidente se encuentra a gusto con su programa de televisión, decreta. Artículo primero. Se prohíbe por completo la libre circulación por el territorio nacional de modo expedito y sin contemplaciones de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, salvo en aquellas contadas excepciones que señale el artículo número 2. Entonces vamos al artículo número 2. Artículo número 2. Son excepciones del anterior artículo y por lo tanto pueden circular libremente. Uno, soldados americanos que visiten el territorio nacional para invadir Venezuela con o sin concierto en la frontera de por medio. Dos, banqueros. Tres, peluqueros expertos en tintes de canas que puedan desarrollar sus labores en los mandatarios nacionales o locales a cuyo pelo ya se le noten las raíces de color negro. Cuatro, personas mayores siempre y cuando A sean de género femenino, B parezcan miembros de la familia Adams, C carezcan de experiencia en la carrera diplomática y D, por eso mismo sean nombradas como cancilleres en el actual gobierno. Cinco, abuelitos bondadosos que utilicen crocs quieran acabar con la JEP para regresar al país a una guerra que justifique su discurso y necesiten salir a hacer las vueltas que se les ofrezca. Ese tipo de abuelitos también están cobijados por estas medidas. Sexto, militares que necesiten hacer perfilamientos. Séptimo, mecánicos de camionetas blindadas nuevas. Octavo, publicistas que manejen redes sociales de cuentas oficiales. Noveno, reparadores de guitarras eléctricas preferible marca Fendel, que es la que según Duque prefieren. Décimo, exreinas de belleza de apellido Urbina. Once, mineros dispuestos a declarar contra Gustavo Petro. Doce, camarógrafos dispuestos a filmar las prácticas de los equipos de fútbol de rentado criollo para alejar a los jóvenes de las malas prácticas. El Ministerio del Deporte les pagará una prima de aburrimiento a quienes lo vean. Trece, artistas como Silvestre Dangond y demás músicos que autoriza el señor presidente y que quieran cantar un rato con el presidente y con el doctor Iván Duque y o su gabinete. Catorce, funcionarios públicos que lleven la ropa rotulada con su nombre. Quince, ministras que paseen mascotas como perros, gatos o lo que sea. Dieciséis, el ministro Carlos Holmes Trujillo para que pueda cancelar el recibo de la luz y evitar nuevos cortes de energía. Diecisiete, el alto consejero presidencial para los adjetivos por si se hace preciso agregar nuevos adjetivos al aislamiento preventivo, inteligente, obligatorio y colaborativo, tales como simbólico, relativo y de mentiritas. Dieciocho, quienes hayan ofrecido créditos a terratenientes mientras fueron ministros de Agricultura y estén dispuestos a asesorar el programa Agro Ingreso Solidario. Esos también podrán salir. Diecinueve, quienes se dediquen a actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. Este último se ha fusilado directamente del decreto original. Artículo tres, no podrán hacer uso del derecho a la libre circulación por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia las siguientes personas. Uno, congresistas, a menos de que sean del partido de gobierno o estén dispuestos a aprobar a través de la plataforma Zoom lo que el gobierno necesita. Asesinos de líderes sociales con restricciones de pico y género o cédula y placa. Expresidentes que hagan transmisiones desde cuentas de Instagram con cantantes y vistan durante dicha transmisión una camisa que parezca de pijama. Bueno, el siguiente es el cantante René. Estas dos cosas se alucinan a lo que hizo Santos con René. Quinto, quienes se dediquen a las labores de oposición en general. Artículo cuarto, se autorizarán los vuelos humanitarios a Panaca de la familia presidencial. Artículo cinco, en aras de colaborar con la reactivación de la economía, el gobierno nacional autoriza la compra de votos en el departamento de la Guajira de forma retroactiva, eso es dinamiza. Ordena al Ministerio de Hacienda disponer de nuevas partidas para promover sectores productivos como la publicidad en redes, por ejemplo. Ordena al Ministerio de Trabajo asumir los gastos de la prima de las grandes empresas o del familiar que sus dueños decidan. Artículo sexto, el gobierno nacional tomará medidas extraordinarias para favorecer el empleo de los colombianos, en particular el del Rodrigo Tobar como acto de reconciliación y el desempleo de Frank Fair. Artículo séptimo, así como el gobierno nacional se hace responsable de los aciertos que puedan traer estas medidas, deja en manos de alcaldes y gobernadores las críticas que puedan despertar su fracaso. Comuníquese y cúmplase en general. Esa pues es mi columna del día de hoy, una parodia de los decretos que está emitiendo la presidencia. Entonces, eso es, yo creo que trata de resumir un poco la actualidad, ponerla en clave de humor y advertir algunas preocupaciones como las medidas de autoritarismo que se pueden camuflar en medio de esos decretos. Si usted, senador, hubiera tenido que hacer una parodia de esta naturaleza, ¿qué artículo le hubiera metido? ¿Cuál artículo me faltó? No soy bueno para las parodias, pero le hubiera hecho un artículo de un regalito a Luis Carlos Armiento Angulo. Le habría agregado eso. Todos esos regalitos son admitidos en la actual cuarentena. Y obviamente no faltan las ayudas para los que no las necesitan, mientras que para los que la están necesitando casi nunca hay nada. Pues yo no sé si que será mejor, si la ayudita a Silvestre D'Angon o a la de Carlos Armiento. Uno tiene avión y el otro no es. El otro es un banquero. ¿Cuáles de esas medidas que ha sacado el gobierno en el decreto, en los decretos, se han llamado la atención especialmente? ¿O cuáles le preocupan? Pues ya, pues yo no tengo su arte, Daniel, pero el, el, digamos, si uno, si uno quisiera resumir, de acuerdo a la experiencia mundial que es el referente, no hay otro, no hay otra posibilidad de analizar esto del virus y sus efectos, tanto físicos como económicos. Una cuarentena está dada para alistar el sistema de salud público. Ese es, digamos, su principal objetivo. Pero para que eso suceda, la cuarentena implica que la gente pueda vivir en su casa. Y entonces eso implica otras medidas, como una distribución de la riqueza. Y ahí el problema. Mejor estaban preparados los países que ya lo han hecho, como los europeos, pero el nuestro, que es de los más desiguales del mundo, estaban lejísimos y no quiso hacerlo el gobierno. ¿Eso qué significa? Que hubiera ingresos, sea en especie, sea en dinero, para la mayoría de los hogares metidos dentro de una casa o un apartamento. Muchas veces una casa de, de, de techos de cartón, como decía la, 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 la canción. Eso era la cuarentena. Ahora, prepararse para que el sistema hospitalario estuviera listo. ¿Eso qué implicaba? Comprar miles de respiradores, contratar todo el personal de salud, tener unos hospitales fuertes. Si ese, si hace ese balance ya con lo que llevamos, nada de eso pasó. Es decir, dos meses más o menos de cuarentena y a veces semi-cuarentena. Pero ni se alistó el, el, el aparato hospitalario, ni se contrató el personal médico, ni se fortalecieron los hospitales. Todo por seguir en una, en una especie de fundamentalismo de la ley 100, que la mantuvo los decretos de emergencia. Y por otro lado, el enorme terror al redistribuir la riqueza, de tal manera que la gente pudiera vivir esos meses en su casa. Y lo que hizo fue el contrario, una redistribución de la riqueza, pero al revés. Literalmente las estadísticas están mostrando que la economía colombiana ha sido absorbida por los banqueros. Y de paso, pues los ingresos de las familias. El, el desempleo que llega, según el DANE, a casi seis millones de personas nuevas, adicionales, que se quedan sin puesto y que serán los nuevos pobres. Ese desempleo no se debe a la cuarentena. Ese desempleo se debe a que los empresarios echaron los trabajadores porque no tenían flujo de caja, porque los dineros que tenía el gobierno para ellos se fueron para los banqueros. Así de, ese es el resultado final. Entonces tenemos un incremento de pobreza, desigualdad social, y ahora tenemos quizás que salir a las calles a enfrentarnos de cara al virus sin fortalecimiento hospitalario. Sí, y además una cosa que me parece también que vale la pena agregar a lo que usted dice, senador, que es que tampoco hemos aprovechado el tiempo para hacer suficientes pruebas para que las cuarentenas estén localizadas y sean más eficientes en el propósito de preservar la vida de la gente, que es lo más importante, y segundo, pues reactivar la cadena productiva, pero con el cuidado necesario. En pruebas también estamos muy retrasados con relación al estándar internacional. Y sobre todo Antioquia, en el parámetro dentro del país, Antioquia, que de todas maneras es la segunda región más poblada del país, está muy atrasada en hacer pruebas. Se avanzó un poquito, pero ahí hay también una discusión que tuve el privilegio de escuchar en un debate de la Comisión Primera. Hay dos clases de pruebas, las que llaman muy rápidas, que son serológicas, le dicen los expertos, que no tienen prácticamente confiabilidad, sino un 30%, es decir, y las que llaman más duras, menos rápidas, que se llaman PCR, que llegan al 70% de confiabilidad. No hay ninguna que dé el 100%. Estas PCR son las que se deben hacer, básicamente. Las otras tienen una función muy subsidial. Y esas pruebas se están haciendo en Colombia por demanda, es decir, cuando la persona ya se siente enferma, tiene miedo, etc., llama y al cabo de una semana o más, pues le llega el resultado, le hacen la prueba y le llega el resultado. Esas PCRs deberíamos tenerlas en tal cuantía que no se esperase que alguien llamara para hacerse la prueba, sino que los médicos fueran a la calle y a los barrios, en las zonas más críticas, y las hicieran. Pero eso implica una fuerza, no solamente tener las pruebas, sino una fuerza humana capaz de realizar esas pruebas, una fuerza de la salud capaz de cubrir todo el territorio, casa por casa, digamos, en grandes zonas del país, una gran fuerza pagada por el Estado. Eso se llama medicina preventiva. Y es precisamente lo que Colombia no tenía. Hicimos un esfuerzo en Bogotá, muy chévere, con muy altos resultados, pero Peñalosa lo destruyó. Y a la hora de la pandemia no teníamos en ninguna parte del país una medicina preventiva, un sistema preventivo de la salud que hubiera podido detectar la enfermedad a tiempo, encapsular ciertos lugares, etc. tendríamos unos resultados mucho mejores hoy a los que obtuvimos. Ok. Bueno, yo creo que como hay tanto material y faltan dos columnas más, le damos la de Daniel el Bueno, ya que ya salimos de la mía y después seguimos conversando. Como es obvio, Daniel el Bueno soy yo. Por si acaso. Y al final podemos cerrar leyendo la de mi papá, pues la de Daniel San Pedro Pizano, que no suele conectarse, pero pues generalmente en estos encuentros lo cerramos leyendo. Entonces, adelante. Bueno, esta columna surge a partir de un hallazgo de un portal de investigación que se llama Cuestión Pública que encontró que el hoy senador Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, le había vendido un apartamento al cuñado de los Ochoa Vásquez a finales del año 79. Ese apartamento, esa investigación fue retomada en la columna anterior y el senador Uribe publicó un comunicado diciendo que él era compañero de estudios del cuñado de los Ochoa y que además el señor solo había sido citado por la DEA por estar casado con Freccia Ochoa Vásquez, una de las hermanas de los Ochoa, pero que no tenía ningún problema. Pues bueno, lo que se le olvidó decir al senador Uribe es algo bastante importante y del cual se desprende una historia realmente apasionante. La columna se llama El vuelo fatal. La relación entre el hoy senador Álvaro Uribe Vélez e Israel Londoño Mejía, cuñado de los narcotraficantes Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, no se limitó a la venta de un pequeño apartamento, como lo presentó el jefe del partido de gobierno esta semana. Un documento oficial comprueba que Álvaro Uribe actuando como director de la Aerocivil autorizó al mismo Israel Londoño para importar un helicóptero. Un tiempo después ese helicóptero fue inmovilizado por solicitud del Consejo Nacional de Estupefacientes y del ministro de Justicia de la época Rodrigo Lara Bonilla. Pero ahí no paran las sorpresas. El portal de investigación Cuestión Pública reveló que la escritura de venta del apartamento fue firmada por Israel Londoño y Álvaro Uribe el 28 de junio de 1979. A lo cual Uribe respondió la semana pasada diciendo que Londoño había sido su compañero de estudio y que solo había sido mencionado en un memorando de la DEA años después por ser el esposo de Fresia Ochoa Vásquez. Lo que el senador Uribe no contó es que el 16 de junio de 1980, menos de un año después de la venta del apartamento, firmó la autorización para que Israel Londoño trajera a Colombia un helicóptero Bel 206. El tema consta en el acta número 59 del Consejo Superior de la Judicatura, documento que fue encontrado por investigación del periodista Gerardo Reyes. Ustedes lo pueden ver en losdanieles.com, ahí está el acta. La reunión presidida por el director del Aerocivil Álvaro Uribe se extendió hasta casi la medianoche. Cuando ya iba finalizando, el Consejo acordó lo narrado en el documento, abro comillas. De la misma manera recomendó la importación de un helicóptero Bel 206B Jet Ranger 3 para el señor Israel Londoño Mejía, el cuñado de los Ochoa, y de un helicóptero Hughes 500D para el señor Antonio Correa Molina. Esa es una historia que falta por desarrollar porque Antonio Correa Molina también es un personaje interesante, pero bueno, no vamos a perder la línea. Siendo las 23.30 horas y no habiendo más para tratar, se levantó la sesión a las 11.30 de la noche. El acta está firmada por Álvaro Uribe Vélez como presidente del Consejo y director del Aerocivil y por Hugo Nel Ramos Villamil como secretario. Por esa decisión, la Aerocivil le otorgó a la aeronave la matrícula HK2496P. El 8 de septiembre de 1983, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció en la Cámara de Representantes que varios capos del narcotráfico habían obtenido licencias de aeronave y pistas del Aerocivil. Al día siguiente, la agencia de noticias Colprensa publicó una información titulada, comillas, suspenden operación de 57 aviones de narcotraficantes dando cuenta de la decisión del Aerocivil y el Consejo Nacional de Estupefacientes. En la lista de aeronaves inmovilizadas por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes aparece el helicóptero HK2496P. La misma información señala abro comillas los aviones de acuerdo con indicios firmes pertenecen a Carlos Lever, Pablo Escobar, Fabio Ochoa y Samuel Alarcón entre otros aunque ante la aeronáutica civil están registrados a nombre de otras personas cierra comillas. Y les decía al comienzo que ahí no terminan las sorpresas porque el helicóptero HK2496 vaya uno a saber cómo terminó en manos de la empresa Helicargo controlada por el amnistiado narcotraficante Luis Guillermo Ángel hombre cercano a los Ochoa y miembro del grupo llamado Los Doce del Patíbulo. El viernes 24 de febrero de 2006 a las 6.15 de la mañana el HK2496 despegó con cuatro personas del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. El reporte del tiempo era bueno tanto en el punto de partida como el de llegada que era el aeropuerto Los Cedras en Carepa Sin embargo a las 7.28 el aparato perdió todo tipo de contacto con la torre de control Horas después unidades de la Fuerza Aérea encontraron los restos calcinados de la aeronave en un agreste paraje de Mutatá Los cuatro ocupantes murieron Ellos eran el experimentado piloto Jaime Taborda con más de 1.600 horas de vuelo La joven dirigente conservadora Ana María Palacio Juan Gilberto Moreno y su padre el empresario y político Pedro Juan Moreno Villa quien había sido secretario de gobierno de Uribe en la gobernación de Antioquia y se había distanciado de él durante su presidencia La aerocivil del gobierno Uribe concluyó pronto que se había tratado de un accidente aunque el informe advierte que por ley esa investigación no puede determinar culpa o responsabilidad termina sugiriendo que el pretendido accidente fue causado por decisiones del capitán Taborda al recomendar comillas a la empresa explotadora que establezca estándares más elevados para la selección de los pilotos que van a realizar vuelos con altas personalidades cierra comillas El reporte lo firma Fernando San Clemente director del Aerocivil de la época y quien recientemente saltó a las primeras páginas cuando tuvo que renunciar a la Embajada de Colombia en Uruguay por el hallazgo de varios laboratorios para el procesamiento de cocaína en su finca El informe contiene varias conjeturas sobre el clima que no puede demostrar y omite cualquier mención sobre Israel Londoño Mejía el propietario original del helicóptero habla de otros propietarios pero de Londoño no hay ni una palabra descarta el sabotaje del aparato diciendo que la misma empresa Helicargo efectuó pruebas para que no hubiera agua en el tanque de gasolina ese informe del Aerocivil está fechado en diciembre de 2006 pues bien casi ocho años después el 27 de agosto de 2014 el CTI de la fiscalía emitió un reporte de policía judicial en estos términos que leo textualmente abro comillas hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avisora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell modelo 206B de matrícula HK 2496 de la empresa Helicargo piloteado por el capitán Jaime Taborda Botero obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del aeropuerto Olaya Herrera con anterioridad al despegue de la aeronave en mención cierro comillas la investigación duerme plácidamente en los anaqueles de la fiscalía pero la historia de ese helicóptero importado por el cuñado de los Ochoa con autorización de Álvaro Uribe aún no ha terminado esa es la columna muchas gracias una columna que además fue muy comentada en las redes sociales y que punteó durante toda la mañana a Daniel El Bueno le pregunto hay un trino que usted puso que dice si usted tuviera la posibilidad de hablar hoy con el senador Uribe ¿qué le preguntaría? bueno le hago la pregunta a usted pues yo necesariamente le preguntaría por la historia de este helicóptero ¿cómo es posible que él esté vinculado al principio y al fin y que no le haya contado al país hace una semana cuando se habló Israel Londoño que él le había probado al menos un helicóptero y digo al menos porque esta historia va a seguir creciendo yo creo que es importante que el país sepa este tipo de cosas y que el expresidente Uribe que es el jefe del partido de gobierno y en la práctica el jefe del presidente de la república el hombre más poderoso de Colombia se manifieste sobre esto porque es realmente grave lo que se ha descubierto ¿qué piensa usted senador Petro? pues mira Daniel si la memoria no me falla sobre mi debate del 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia me causó tantos problemas ahí salieron los datos que recuerdo uno Luis Guillermo Ángel el dueño del Hicargo es el mismo al que le asignaron también como propietario el famoso helicóptero del padre de Álvaro Uribe Vélez que aparece en Tranquilambia es decir en el mayor laboratorio de cocaína descubierto en ese momento en el país y que le costó la vida a precisamente a Lara Bonilla el ministro de justicia porque él fue el que con su policía en ese momento lo descubrió entonces ahí hay un puente entre el el narcotraficante Luis Guillermo Ángel que después se vuelve empresario de helicópteros y la familia la familia Uribe y el mismo Álvaro Uribe Vélez hay un segundo puente que exploré mucho que es entre Álvaro Uribe Vélez y la familia Ochoa Vásquez hay un parentesco lejano entre ambos y hay un puente en común entre esas dos familias que es la familia Vélez pariente y primos de Uribe por lo Vélez y se llaman así Vélez Ochoa son primos también de los Ochoa los Vélez Ochoa varios hermanos están ubicados o estaban ubicados territorialmente en una región de Antioquia donde está el municipio de Titiribí donde nació Álvaro Uribe Vélez Armenia Mantequilla Salgar más al sur esa zona antioqueña fue presa de un grupo de limpieza social en tránsito hacia el paramilitarismo que se les denominó los R's se les llamaba así los R's porque se comunicaban por trunking de esos sistemas de radio que existían antes del celular el sistema de radio se lo vendió una empresa para la seguridad de la región era una especie de convivir y les empezaron a apoderar los R's entonces cada uno tenía un nombre R1 R2 R3 yo alcancé a averiguar a qué nombres propios correspondían cada R uno de esos R era Mario Uribe otro de esos R era Santiago Uribe Vélez directamente y varios R's eran estos hermanos Vélez Ochoa a qué se dedicaba el grupo de los R's pues a la seguridad de la región pero en esa seguridad expusieron toda la práctica de la limpieza social allí capturaron jóvenes estudiantes que iban de paseo y como tenían barba entonces creyeron que eran guerrilleros los desaparecieron los tiraron a una laguna que tenían llena de caimanes y de estas especies para desaparecer personas y murieron decenas de personas era un grupo paramilitar en ese momento le decían de limpieza social los R's protagonistas central de ese grupo son los Vélez Ochoa los Ochoa Vázquez fíjese usted que son pues son los fundadores del MAS el primer grupo paramilitar propiamente dicho muertas secuestradores se llamaba y el padre de Álvaro Uribe Vélez era muy amigo del patriarca de ese grupo ya se me olvidó el nombre Fabio Ochoa Fabio Ochoa padre porque el otro es el que está preso en Estados Unidos Álvaro Uribe Vélez llegó a montar en los caballos famosísimos de Fabio Ochoa padre y la famosa foto que publiqué en ese debate donde aparecen los Vélez Ochoa con Fabio Ochoa Vázquez y el hijo y Santiago Uribe Santiago Uribe y que después ya se volvió famosa pues refleja esta esta composición pero esta composición no es solamente una alianza paramilitar sino que es una alianza familiar muy al estilo de la mafia europea las mafias en realidad eran alianzas familiares que ejercían un poder de seguridad y le cobraban a los a las personas una extorsión por esa seguridad bueno esta es una relación esta es una relación entre los Ochoa Vázquez y Álvaro Uribe Vélez de la que poco se comenta pero que se hizo muy famosa por la foto y hay un tercer aspecto que me inspira de su columna y es el tema Pedro Juan Moreno Pedro Juan Moreno es el gran fundador de las Convivir por orden de Uribe en Antioquia en Sucre y llega hasta Córdoba que es un hombre fascista ideológicamente le gusta oír el himno nazi tener insignias nazis en su finca la extrema derecha indudablemente pero entró en un conflicto con Álvaro Uribe Vélez ya en el gobierno en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y después muere entonces lo que usted muestra en su columna es los hechos que indican que Pedro Juan Moreno no murió en un accidente sino probablemente lo asesinaron con su hijo con el piloto y con la jovencita que los acompañaba que estaba en actividad política y Pedro Juan Moreno quería volverse senador creo en ese momento pues ese conflicto hay que explorarlo ¿por qué Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno que eran tan amigos tan similares ideológicamente en la extrema derecha y el segundo su hombre de confianza Pedro Juan Moreno para configurar todo el andamiaje de la convivir que ese fue el resultado de mi debate es la fundación del paramilitarismo y por eso hay una relación entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo yo quisiera agregar una cosa sobre la foto que usted menciona porque me parece que es un dato relevante esa foto en la que aparecen los Vélez Ochoa Fabio Ochoa Vasco hoy preso en Estados Unidos y Santiago Uribe Vélez es posterior al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla o sea es hay que situarla en el tiempo si es después y Fabio el hijo Fabio Ochoa ahí en ese momento es declaradamente un narcotraficante ya han puesto a Jorge Ochoa Vásquez en España creo que fue digamos esa foto ya Santiago Uribe Vélez sabía que se estaba tomando unas fotos con un narcotraficante eso parece ser una corrida de toros porque los Uribe Vélez tenían la ganadería la Carolina que era una ganadería de toros de Lidi y todos eran los Ochoa Vásquez también eran ellos creo que tienen ahí un familiar que chica un rejoñador todas esas ganaderías de ese entonces de Lidia estaban muy articuladas a la mafia eran lavaderos de dólares y eran dueños por tanto de ganaderías de Lidia y competían por cuál era la mejor así como hacían con los equipos de fútbol y esa foto es a la salida de una de esas corridas la única vez que yo voté por usted senador Petro fue para elegirlo representante a la cámara y digamos estuve muy satisfecho de haberlo hecho por la gran labor de control político que usted hizo y porque esas investigaciones sobre el paramilitarismo son sin lugar a dudas un gran avance en lo que en lo que fue revelar las relaciones entre la política las mafias y estos escuadrones de la muerte en Colombia o sea que en medio de todas las diferencias que hemos tenido en los años posteriores siempre trato de hacer el reconocimiento de que su trabajo como legislador en esa labor de control política fue muy notable y muy útil para el país Gracias Daniel pero fíjense que ahí hay un tercer elemento que desata otro gran debate a posterior y que yo creo que es de hoy el porqué de la pelea Pedro Juan Moreno Álvaro Uribe Vélez y la revista esta que llamaban La Otra Verdad incluso yo me los encontré una vez en una cafetería Pedro Juan Moreno y los periodistas de La Otra Verdad y Ritualejo El Río había una alianza digamos había como una fractura de interior de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez alrededor del manejo que tendría el DAS y habían dos posiciones continuar con un DAS como el que venía y otra era y por tanto tomar la dirección del DAS y otra era transformarla en una especie de gran junta de inteligencia que aglutinara todos los organismos de inteligencia militar policial y el mismo DAS mucho más poderoso que era la idea de Pedro Juan Moreno entonces Pedro Juan Moreno le había pedido a Álvaro Uribe Vélez la configuración el que él dirigiera esa entidad que era la supra inteligencia en Colombia y en ese esfuerzo se había aliado con Ritualejo del Río y con Mancuso Mancuso quería el control de la inteligencia pero en un organismo super poderoso entonces ese es el grupo Mancuso y el otro grupo que quería simplemente adueñarse del DAS y trabajarlo solamente tal como estaba era estaba dirigido por Jorge Cuarenta precisamente la paradoja es que ganaron los moderados pero el DAS terminó siendo el instrumento para perseguir jueces que estaban investigando la parapolítica para perseguir dirigentes de la oposición como usted y para restringir la libertad de prensa tratando de identificar las fuentes de periodistas como yo eso no es una conjetura sino está aprobado judicialmente en una decisión de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Uribe trató de unir los dos grupos su división y entonces le entregó el DAS a Jorge Cuarenta con ya sabemos con Noguera y le entregó la subdirección del DAS al grupo de Pedro Juan Moreno con un señor Narváez que ya se me olvidó el nombre pero es que es el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón que fue asesor de la actual vicepresidenta de la república y fue asesor de Rito Alejo del Río en la brigada 17 que fue prácticamente una brigada asesina un genocida prácticamente Narváez está preso entonces ese fue el DAS que ya conocimos como el causante de las chuzadas y la persecución pero Pedro Juan Moreno no estuvo a gusto con ese con esa transacción y empezó una pelea y a amenazar con contar verdades precisamente por eso se hizo a la otra verdad y claro se conocía toda la verdad de las comunidades de Antioquia como secretario de gobierno que fue de Uribe Vélez y así en ese momento en ese conflicto en donde el DAS está por la mitad es que aparece muerto en el accidente del helicóptero en su columna que usted escribe yo creo que Daniel tiene ganas de hablar sobre la coyuntura política actual también porque a pesar de que todo esto que usted está mencionando tiene una actualidad palpitante y vigente y tenemos que tendremos que seguir hablando de esto pero yo yo voy a romper el hielo usted Daniel ¿por qué fue que votó en blanco? no no yo lo que iba a decir era lo siguiente es que coincidencialmente hoy las tres columnas pues son dos contra el gobierno y otra muy directamente contra Uribe que es de alguna manera decir que las tres son de Uribe y es verdad porque no hay no hay cómo escribir de lo que no está en primera escena en el periodismo y pues desgraciadamente el uribismo está dominando la escena pero para que no se diga que somos muy complacientes o muy monotemáticos yo voy a tratar de hacer reportería en esta charla a ver si me sale una columna senador Petro sobre usted entonces primera pregunta usted va a aspirar en el 2022 ¿no es cierto? si me dejan como dice la canción porque porque digamos buena parte de mis esfuerzos hasta físicos en estos últimos años desde el 16 en el 2016 a la fecha ha sido ir derribando una tras otra las las trampas de tipo jurídico administrativo que me han puesto para que no sea candidato lo he logrado con relativo éxito estoy a la espera ya de un una sentencia de la corte interamericana que creo que va a empezar a salir en julio de este año o sea pronto pero digamos hasta ahora de toda esa de esa ofensiva solo quedó un embargo yo no prácticamente no tengo mayores recursos económicos por eso pero pero levanté completamente las posibilidades de inhabilidad que están ahí digamos la corte constitucional hasta cambió una sentencia de ella misma tratando de agregar o tratando no agregándole a las inhabilidades para ser presidente las sanciones fiscales en el momento en que yo las tenía a ese punto llegó el tema las he superado parcialmente entonces si las condiciones jurídico llamémoslo así las logro derrotar y la población en una parte importante me apoya que eso ya lo veremos pues sí seré candidato presidente esas esas digamos obstáculos sembrados institucionalmente han terminado sirviéndole senador porque si usted se pone a pensar esa sanción de el procurador Alejandro Ordóñez terminó pues reafianzando su popularidad ante un sector importante del doctorado Ordóñez quería sacarlo de la política quería sacarlo de la alcaldía y terminó proyectándolo más allá de lo que cualquiera se hubiera imaginado ahora esta decisión del fiscal de equiparar una mención de un tercero en una conversación el ñaño Hernández hablando del apoyo de los mineros por usted con vamos a poner mil millones de pesos para la votación de Duque en la Guajira pues también puede terminar causando un efecto favorable para usted ¿no cree? no pues eso sí es el jefe de debate número uno del fiscal con esas genialidades pues en general es así pero son digamos ciclos de de mediano plazo no son no son de corto plazo mire Brasil porque esta no es una estrategia solamente colombiana cachaca esta es una estrategia latinoamericana el el señor Lula ¿cierto? es encabeza las encuestas en las elecciones últimas para ser presidente del Brasil y lo meten preso lo meten preso y le dan un golpe de estado real a la señora Dilma y todo termina en que gana es este señor Bolsonaro porque han destruido la fuerza que le podía ganar a Bolsonaro que era la que encabezaba encabezaba Lula y por vía jurídica hoy Lula está libre hoy se sabe que Dilma Rousseff no cometió ningún delito siendo presidenta pero que está en la presidencia es Bolsonaro y es un desastre para la humanidad tanto en la temática ambiental respecto a la selva amazónica que es una de las pocas bisagras de seguridad que tiene la humanidad para sobrevivir el cambio climático y ahora referente al virus es un crimen contra la humanidad lo que se ocasionó allí oiga senador usted tuvo 8 millones de votos en la pasada elección un poquito más Duque tuvo 10 millones es decir usted para ganar necesita sacar más votos de los que tuvo no le parece que la estrategia de hostilizar a los que no votaron por usted en la pasada elección no es muy inteligente en el propósito de crecer su potencial electoral pues yo no digamos yo no he hostigado a quienes votaron en blanco allá a ustedes cada uno claro cuando uno empieza a hacer las cábalas por ejemplo la elección de la alcaldía cuando ganó Peñalosa que yo era alcalde no podía hacer política directamente pero a veces me pongo a pensar la mayoría de electorados estuvo entre Pardo y Clara López en ese momento eran la millón cuatrocientos millón quinientos no se tenían que unir para que Peñalosa no fuese alcalde y hoy tendríamos un metro subterráneo por ejemplo y unas mejores condiciones como ve claritica esa elección que fue para sucederlo a usted pero en cambio dividió los votos con un candidato suyo por por Claudia López que habría podido ganó finalmente pero ganó en contra suya porque usted tenía su propio candidato y ganó también en contra de Uribe y de Peñalosa que tenían los de ellos este tema de Bogotá digamos las elecciones del dieciocho dieron varias lecciones no solamente el voto en blanco que espero haya sido una elección sino también yo también espero que haya sido una elección senador claro porque llegar a ocho millones es asustador y yo vivía ahí pues toda vez es una época mágica pero la diferencia entre Duque y Mía en segunda vuelta no son dos millones de votos en realidad y por eso no hay que echarle toda la culpa al voto en blanco que no hubiera dado tampoco la diferencia ok sino el es un millón de votos es un millón de votos que pudo que votó por Duque y pudo votar por Petro si me explico usted pone ahí un millón y se los quita los diez y se los pone a Petro ese millón se vuelve nueve nueve pero usted ¿por qué cree que esa gente decidió votar por Duque en lugar de votar por Petro? porque hay una razón hay un antipetrismo de la manera que hay también un antiuribismo sí pero ese ya no está en el millón ese que pudo votar por Petro pero votó por Duque sino que está pues en el resto de la votación de Duque que obviamente son millones de votos y ahí hay antipetrismo hay toda la campaña esta de que nos íbamos a volver como Venezuela etcétera pero hay un millón de esos nueve millones de Duques hay mínimo un millón de votos que en las encuestas iban apareciendo como de Petro si usted compara ese ejercicio digamos ya investigativo y a posteriori es la votación caribeña y de otras regiones del país pero fundamentalmente caribeña que comprar porque las encuestas daban que la región caribe le daba de todas las regiones de Colombia el mayor triunfo me daba el mayor triunfo a mí y esa estaba dentro de nuestra estrategia así lo entendía yo y lo entendíamos todos voy a ganar en Bogotá voy a ganar en el occidente y voy a ganar en el caribe y con eso le ganamos a Duque que más o menos fue la misma de Santos versus Zuluaga y por eso apostaba mucho que el liberalismo clásico que está en el alma popular no el neoliberalismo sino saliera y reluciera saliera a relucir digamos y en eso tuvimos muchísimo éxito ¿qué pasó? que en el pacífico gané más de lo que me imaginaba fue un triunfo total en todo el pacífico en el valle del cauca solo perdimos en dos municipios en Nariño en el cauca en todo el pacífico afro fue una victoria en Chocó una victoria contundente en Bogotá ganamos y más o menos como lo esperábamos un millón ochocientos mil votos en Bogotá nunca se ha nadie ha obtenido una votación de ese tamaño todavía en Bogotá pero en el Caribe me ganó Duque en todo el Caribe por veinticinco mil votos y él obviamente juntaba sus victorias de Antioquia que ya sabíamos la región cafetera Boyacá bueno en Boyacá no tanto sino Santander norte de Santander bueno ese resultado en el Caribe fue el que quebró nuestra estrategia no estaba en nuestras cuentas y fue el que le dio la victoria realmente a Duque y cuando uno ya examina el resultado del Caribe yo gané en las grandes ciudades Barranquilla Cartagena Santa Marta Rihuacha Cincelejo perdí en dos áreas dos regiones de fuerte incidencia paramilitar el Cesar y Córdoba pero perdí en la provincia de Bolívar usted mira coge el departamento de Bolívar centro medio sur de Bolívar Magdalena igual el norte La Guajira el Cesar todo y ahí ganó Duque y tanto que sobrepasó mi ventaja en las ciudades ¿cómo lo hizo? cuando el electorado era proclive era petro porque yo soy costeño porque bueno porque buena parte de mi actividad había tenía una empatía con el pueblo caribeño ¿cómo lo hizo? lo hizo con plata y el ñeñe es un uno solo de los digamos del efecto de esta política plata comprando votos y la plata en el Caribe solo sale de dos fuentes la corrupción administrativa y sobre todo del narcotráfico en el 2022 perdón Daniel perdón no no adelante te golpeamos lo mismo no que de todos modos yo creo que hay un sector de los votantes afines a varias ideas suyas en las que coincidimos pero usted de todos modos produce una cierta desconfianza a la hora de sumar votos volviendo un poco a la pregunta que hacía mi tocayo ¿quién le hace más daño a usted del radicalismo del antipetrismo que lo ha padecido en carne viva y que ha sido tan feroz o el radicalismo del petrismo porque lo digo porque volviendo un poco a lo que decía Daniel del voto en blanco a mí me sorprende que hablando de cualquier tema dos años después de esa votación de todos modos siempre salen algunos hinchas furibundos suyos a echarle en cara a uno ese voto uno como si uno no tuviera derecho a haberlo hecho y dos lo más preocupante como si esa fuera una atractiva estrategia de seducción para lo que se puede venir porque finalmente pues si hay coincidencias habría que repasar un poco más en esas coincidencias que en esto entonces aunque es verdad que usted quizás a las claras no ha instigado pues a que castigan al voto en blanco no cree que un mensaje suyo diciendo pues en otro sentido quiero decir ayudaría no cree que si uno escribe no sé cualquier cosa y le dice nada pero usted tibio y fue tanta si usted que votó en blanco que puede opinar de lo que sea como si uno hubiera perdido los derechos para opinar por no haber votado por Petro en la segunda vuelta usted que puede hablar y fue en HP etcétera eso no es bueno para el debate es decir uno como no vale la pena echar un mensajito diciendo hermano bajemos le calmémonos todos y miremos pues como puede hacerse esta cosa escurriendo un poco el odio y esa sedimentación de ira y de odio que hay en las redes que a veces están complicadas pero es que hay que también mirar yo lo he hecho no le estoy diciendo que no porque yo lo he hecho pero hay que mirar un poco sobre todo el Twitter porque cada red tiene sus diferencias pero sobre todo el Twitter como se desenvuelve en el mundo Twitter se convierte como una especie de baño como un baño público o de institución pública yo me acuerdo cuando yo entraba a los baños de mi colegio eso era lleno de grosería de cualquier cantidad de cosas de hinchas de millos sobre todo no recuerdo mucho que el deporte ya ha sido uno de las de las cosas de quienes escribían en las paredes de los baños pero eso que tiene una explicación sociológica es como una especie de liberación ahí rara de un ser humano que está reprimido entonces ven en la pared del baño como su escape su expresión y lo hace con sus niveles de de conocimientos eso aparece en Twitter ahora entonces digamos claro y si uno se deja meter ahí en ese rollo de ahí es que salen las llamadas bodegas y empresas dedicadas a eso empresas muy poderosas entre otras que han logrado variar elecciones a través de la mentira mentira como política pero pero si uno se deja meter en eso pues termina loco porque porque no sale afectado psicológicamente a mí me tocó separar a mis hijas mi hija Sofía era adolescente en medio de la campaña presidencial y ella se puso a entrar a esas respuestas y todas esas cosas y salió muy perturbada psicológicamente e incluso ella se fue del país un tanto por eso hizo pues un espacio de mayor tranquilidad para su desarrollo y a mí me pareció bien y pero esa es la realidad del Twitter entonces digamos hay que tener en cuenta eso Twitter tiende a esa a esa manipulación sí y porque la moderación no es taquillera en Twitter o sea la gente la gente tiende más a resaltar las posiciones más contrapuestas son más visibles la frase es corta de todas maneras el argumento es un todo un arte lo que tienes que meter un argumento en una frase corta pero a veces que resulta ser más popular si eres si vas a la yugular como dicen ahí pero ir a la yugular que genera unas consecuencias y bueno ese digamos es el tema en redes ahora en la realidad política que es otra ojo no se puede confundir porque la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas no ven Twitter no están ahí y ese es uno de los peligros de la política sobre todo de algunos sectores políticos que creen que porque están en las redes con relativa eficacia entonces resuelven la política el antiuribismo ha caído en ese tránsito porque el uribismo es un movimiento popular o lo fue ya viene de capa caída es un movimiento popular de la tienda del barrio del bazar popular de la corrida de toros de los pueblos y el antiuribismo es intelectual entonces se movían redes resulta que eso no conecta con la población y un tanto el peligro que yo represento ahora es porque yo conecté con la población por otras razones que vienen de atrás también esos son acumulados históricos no son fáciles de producir yo logro digamos una comunicación con la población ahora claro esa población que no es exactamente la de redes sino la real que está en las calles que sintoniza conmigo claro que se puede polarizar claro que puede ser digamos un escenario de una nueva violencia hacia adelante si sus dirigentes y yo entre esos pues apostáramos a ese camino como lo apostó Uribe en el caso de los suyos que no es sino que un dirigente en Colombia lance una frase a la yugular de otro y hay otro que está dispuesto a apretar el gatillo sobre la yugular y se generan esas violencias políticas que han recorrido toda nuestra historia yo me he negado a organizar Colombia Humana por ejemplo y eso puede ser un grave error que me va a costar en el 2022 pero me he negado porque he tratado de calibrar mucho qué tipo de organización política es la que debería salir de ese esfuerzo de una parte de la sociedad y hacer una transformación y aquí pues les pongo mis cuitas nosotros estamos aquí para transformar realmente el país no queremos digamos no estoy para eso hay otras personas digamos maquillar una realidad hacer algo un poquito más dulce mientras sigue lo mismo pues para eso hay otro tipo de figuras políticas de hecho Duque se vendió como una figura de esas y en esa trampa cayó Daniel Hijo porque claro pues se viste de paño se viste con su corbatica canta canciones toca un momentito yo no te puedo a mí me he dicho muchas cosas horribles pero esa nunca si pero usted no digo que haya votado sino que usted dijo este es el menos malo del no 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 yo puse un trino diciendo en el contexto porque esas otras cosas de twitter siempre quitan los contextos los sacan en el contexto de los precandidatos uribistas que estaban debatiendo que el que parece que el menos barrabraba el más moderado era Duque y me sostengo por lo siguiente ahorita es evidente que no es decir a mí me parece yo retiro esas palabras públicamente porque entiendo que la moderación de Duque es un disfraz y creo que la utilización que está haciendo de la pandemia va en miras de hacer unas cosas autoritarias que rechazo y me he sentido perseguido por Duque de múltiples maneras unas de ellas por ejemplo a través de la multa que me quieren poner y demás de modo que de moderado solamente tenía esa pose que le sirvió para captar votos de centro porque yo creo que Duque ganó con votos de centro él entendía que solamente con los votos de la derecha uribista no iba a ganar y que necesitaba morder votos de centro que probablemente se iban a espantar ante la posibilidad de que usted ganara porque lo veían a usted muy radical entonces me parece que creer que Duque fuera moderado no fue un error mío sino un engaño de Duque pero lo aceptas Daniel como un error en este momento usted puede haber dicho que era moderado la conversación de aceptar errores usted senador ¿cuál error acepta que haya cometido durante esa campaña del 2018? yo creo que lo he cometido muchos no pero específicamente en esa campaña desde luego todos hemos cometido errores pero en esa campaña ¿qué le hubiera gustado hacer de otra manera si pudiera devolverse en el tiempo? uno que no me la creía yo no entré a la campaña pensando que la podía yo entré a la campaña para posibilitar un gran acuerdo plural de fuerzas políticas y lo planteé desde el inicio donde yo creía en el momento en que yo entré a la campaña a finales del 17 yo creía que el que iba a ganar era Humberto Lacan por la lógica del proceso de paz y porque suponía que la sociedad colombiana iba a cometer el suicidio de destruir la paz equivocación mía pero yo creí entré con esa lógica entonces estaban los verdes que era Claudia López de candidata el pueblo con Robledo habían varios candidatos Fajardo por su lado yo entraba estaba Humberto en la calle y no recuerdo había otros candidatos entonces mi papel yo creo que les propuse fue una consulta para las elecciones parlamentarias que ya era en marzo del 18 de todos y el que ganara y no creía que yo iba a ganar yo pensaba pues si el partido liberal se lanza en marzo con todas sus maquinarias nacionales y respalda pues a su candidato liberal pues a mí me va a quedar muy de para arriba a pesar de toda la opinión que había despertado hasta ese momento en ganarle y estaba dispuesto digamos a que eso fuese así siempre y cuando hubiera un programa común que fue lo que propuse ¿y qué es lo que yo represento desde el punto de vista programático? pues una lucha contra el cambio climático que implica un cambio en la forma tradicional de la economía colombiana indudablemente una lucha por la justicia social que implica en este país lo desigual que es como eso implica políticas sociales muy serias derechos universales para la población garantizados como la salud la educación etcétera bueno ahí está un programa que resumido es justicia social justicia ambiental y que en mi opinión pues está en confluencia con las vanguardias progresistas del mundo que cada vez son más fuertes señor usted estaba dispuesto a votar por otra persona en ese momento que creí iba a ser Humberto de la calle esa era la sí y que habría podido ser otro distinto Humberto de la calle habría podido ser Sergio Fajardo Claudia López todo y él iba a intentar que fuese yo para el 2022 usted estaría dispuesto a votar por otro candidato que no fuera usted si fuera un candidato de unidad pues ya también lo dijimos no 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 es lo que dijimos es lo que vamos a decir ahora en esta reunión y lo repito nosotros propusimos una vez se acabaron las elecciones no estaba hablando del 2018 estaba hablando del 2022 si usted considera bajo alguna circunstancia votaría por ejemplo por Sergio Fajardo si hacemos una consulta popular y él gana sí pero ¿y haría una consulta popular con él? un programa común es que ese es un punto que a los políticos se les olvida sobre todo en Colombia ¿y se sometería a una consulta popular con Sergio Fajardo o con un candidato de los verdes? salgan los los liberales tendrán alguno que yo aspiraría que salga alguno no sé quién pero ahí hay varios que están aspirando y me gustaría que el liberalismo en su versión clásica y progresista pudiera hacer un esfuerzo con nosotros común porque yo sí creo en esa fórmula Claudia López votó por usted en el 2018 en la segunda vuelta y usted no votó por ella para la alcaldía ¿votaría por Claudia López en el futuro en alguna circunstancia de su vida? si es que se lo propuse es que mire mire cómo se va quedando silenciado ciertas partes de la historia concreta mira cuando Claudia López vota por mí en la segunda vuelta y lo hacen valientemente con Mocos que es el que lidera la propuesta y Mocos lo hace porque entró un actor político muy que yo quiero mucho que es Ingrid Betancur un momento pare ahí que yo quiero recordar una circunstancia paréntesis y usted siga con su respuesta cuando se enfrentaron Mocos y Santos usted decidió votar en blanco ¿recuerda eso? no sé yo le iba a preguntar una cosa me meto una persona que la tenía Gustavo yo le quería pedir consejos que me diera para defenderme de quienes todavía me atacan por haber votado en blanco dado que usted votó en blanco cuando la opción era Mocos versus Santos que en ese momento era Uribe 3 era la tercera parte de Uribe Santos en ese momento Santos era Uribe 3 y yo me lancé como candidato presidencial no se lo olvide exacto y cuando quedaron Mocos y Santos usted votó en ¿en qué voto? el Polo ah y usted disciplinadamente actuó como militante del Polo yo entré a la campaña del 2010 pensando que mi rival iba a ser Uribe y que me iba de anotar y ahí sí no pensé no estaba pensando en ser alternativa de poder sino en lo lógico que era y todo eso fue carreta porque Uribe no lo dejó la corte y entonces pusieron a Santos y apareció esta cosa que yo fundé yo le puse el nombre al partido Verde de Verde porque yo me iba a salir del Polo pero a Mocos se le ocurrió decir que entraba Peñalosa y Peñalosa puso el veto contra mí y entonces yo no me salí del Polo y fíjese así es la historia entonces termine siendo candidato presidencial del Polo y Mocos terminó siendo el candidato presidencial del Verde con una buena amistad que siempre hemos mantenido desde hace ya bastante desde el 91 por allá y mi respeto porque siempre he respetado a Mocos hemos coincidido y hemos disentido muchas veces pero cuando él pasa ya la segunda vuelta y me gana que me dolió porque yo sí quería pasar a la segunda entonces yo convenzo al Polo Democrático que era muy difícil en ese momento de apoyar a Mocos y el Polo Democrático ahí en su instancia ese que tenía una dirección bastante grande y compleja aún estaban los Moreno y toda esa gente por mayoría decide apoyar a Mocos y yo puse por ahí un trino porque habíamos descubierto el Twitter en ese momento yo tenía como 10 mil seguidores entonces ahí dije la alianza que se necesita la alianza verde-amarilla y hablé con Mocos para expresarle la decisión del Polo por teléfono que lo queríamos apoyar y salir en campaña y seguir en manifestaciones en la segunda vuelta y Mocos se reunió y yo creo que fue Peñalosa allá en su instancia de dirección y Peñalosa le dijo con el Polo no ni con Pedro ahí empezó el invento del tóxico ese fue Peñalosa y Mocos se creyó esa cosa Mocos usted sabe que no era que estuviera en las mejores condiciones en ese momento y estaba metido en un pues yo ya la viví la lucha la segunda vuelta es un proceso duro para una persona y él estaba no estaba en sus mejores condiciones y él tomó la decisión y me lo dijo así por teléfono a mí yo me puse pálido ahí le dio ganas de ahí le dio depresión él me notificó que no aceptaban el apoyo y entonces votó en blanco porque ellos lo vetaron algo así eso fue Peñalosa y al Polo no fue a mí porque era todo el Polo el que estaba había tomado la decisión y pues el Polo tomó la decisión del Blanco bueno yo quiero hacerle una pregunta del futuro y yo voté por Mocos ah votó en secreto anunció que votaba en blanco pero votó por Mocos yo voté por Mocos ah pero eso es una chiva ya lo había hecho sí por ahí lo dije una vez ah yo pensaba en la historia del 2010 o sea usted nunca votaba en blanco eh no de verdad porque en elecciones pues sí preferiblemente no recuerdo haber votado en blanco porque hasta voté por Noemí una vez era como el momento menos indicado para el progresismo entre pero 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 yo por Noemí también voté por Noemí pero no lo vuelvo a hacer yo también yo yo Noemí no lo vuelvo a hacer no Noemí insista cuando se enfrentó a a Uribito que ahí fue una mártir ¿no? cuando sacó a Uribito pero ahora volviendo a esta época mira Claudia votó por mí Ingrid de Tancur es la que convence a Mocos y ella me ayudó muchísimo porque ella sí le apostó a Ingrid de Tancur vino se vino allá de donde vive a Colombia exclusivamente a tejer la red de alianzas que permitieran ganar a Uribito ella entendió muy bien eso y me ayudó muchísimo yo le debo una ahí no he vuelto a hablar con ella no sé dónde está pero ella vino y logró digamos que ese grupo del Partido Verde no fue todo pues el Mocosismo me apoyara pero Mocos propuso un acuerdo programático y yo acepté entonces y Claudia ahí se juntó con Mocos y ese acuerdo programático fueron me los hicieron poner en mármol un poco de vainas yo me tuve que ir allá me enteré y me puse de hacerlas un señor el señor el señor que hizo las piedras de mármol que yo no conocí pero me habló me dijo oiga usted no haga eso ¿cómo se lo ocurre? bueno él era bravísimo él era el lector mío y bueno se presentó y eso fue un acuerdo el acuerdo en el fondo que era el temor que tenía Mocos era que yo desatara una asamblea constituyente entonces yo me comprometí a ella no desatar una asamblea constituyente ese fue realmente el centro y por eso usted cambiara la constitución ese era el miedo de fondo pues ese era el miedo que tenía yo todavía no hay que aliarse con Mocos sino con Uribe que es el que la cambió con Belice cambiaron un articulito ahora venimos ya a este momento ese es el acuerdo 18 con un sector del partido de otro pedazo del verde sobre todo el antioqueño zona cafetera norte Santander Santander se fue con Duque por las razones que Daniel Hijo comenta es decir veían con mejores ojos a Duque que a Petro habiendo votado por Fajardo claro ahí también se puede encontrar una razón de por qué perdimos por qué Duque es presidente y es una razón que de la cual se han agarrado muchas personas para tratar de hacer algo que yo creo que no es conveniente y es que el programa que nosotros levantemos no sea de transformación y ahí donde no yo no me muevo con comodidad porque yo si en concreto digamos cómo podría resumirlo cuál es el punto que más el humor puede despertar que es el que usted cree que impide la transformación y es el que digamos impedió que haya una alianza con sectores de los moderados pues veamos el tema Claudia que me lo preguntaban ahora Claudia de ahora yo propuse un acuerdo programático para apoyar a Claudia yo quería que la candidata de Colombia Humana fuera Ángela María Robledo y yo creo que Ángela María no quería quería más usted que ella yo quería más que ella esa es la realidad yo creo que se hubiera ganado y yo creo que era importante para Colombia para el país para y se hubiera ganado contra Claudia López dice usted sí o sea la culpa de la derrota es de Holman cualquier otro candidato respaldado por usted habría ganado pero Holman no no mira Holman venía con el se lanza Jorge Rojas se lanza Ángela María no alcanzó a lanzarse pero esas personas de Colombia Humana que se querían lanzar a la alcaldía yo consideraba que Ángela María era la que podía ganar y efectivamente convencía a Holman convencía a Jorge Rojas de eso y le dije Ángela María mire toda la unidad de Colombia Humana y usted se lleva un sector más progresista del verde al electorado y ganamos bueno cualquiera que sea la razón real ella no quiso no quiso encabezar la lista del Consejo de Colombia Humana tampoco y decir ella decidió apoyar a Claudia pero en ese tránsito me invitó a apoyar a Claudia ya cuando me dijo que no yo le dije sí si hay un acuerdo programático no veo el problema lo estudiamos y me llevaron a una reunión de la cual ellos sacaron una foto y lo publicaron y en esa foto hubo un acuerdo programático que versaba además de varios temas que ya se venían se venían ya una coincidencia como la Reserva Tomás Van der Kamen y otros era básicamente dos cosas que yo creo que son fundamentales para la ciudad de Bogotá hoy no hace 10 ni 20 ni 30 años sino hoy bueno hoy antes de la pandemia que eran un gran esfuerzo porque toda la juventud pudiera acceder a una educación superior pública y gratuita y por tanto implica una inversión que el distrito puede hacer en la universidad pública y el otro y además con la fibra óptica y otras formas y la otra era el metro que Peñalosa había congelado lamentablemente y el metro se podía hacer porque los estudios están terminados era darle el impulso final y en ese momento ni siquiera Peñalosa había firmado el contrato y ese era el acuerdo y ella dijo que sí claro ya Claudia varias veces me había dicho que sí muchas cosas esa es como la historia de Claudia y no el Petro me había dicho que sí muchas cosas y al otro día era yo encontraba Claudia y otro Petro sí y al otro día encontraba otra cosa diferente digamos es un estilo que yo no comparto no hago así la política cuando oí la palabra la doy pero aquí es que se hace un acuerdo y al otro día en la prensa aparece lo contrario pues ahí me pasó otra vez hice el acuerdo que eso fue como un día jueves y el lunes Claudia estaba en la radio diciendo que nada con Petro no entendí la verdad y eso llevó a fortalecer la campaña de Holman que salió relativamente bien pero usted me tiene que contar hoy con sinceridad usted en algún momento usted no es una persona que ha llegado ayer a la política sabe cómo funciona nos ha dicho en esta conversación yo me presenté en esta elección y sabía que no iba a ganar y todo usted sabía que Holman no podía ganar ¿sí o no? no pues cuando lo apoyé tuvimos momentos en que algunas encuestas decían que se podía usted sabe que no puede ganar la única utilidad de la candidatura de Holman era que no ganara Claudia es decir usted en algún momento pensó que era preferible que ganara el señor Uribe o el señor Galán a que ganara Claudia López no mira el señor Galán que también conozco personalmente a los galanes digamos cuando uno mira el programa político de Galán a la alcaldía que yo lo conocía porque él compitió conmigo también en el tal de él compitió conmigo y el de Claudia no hay diferencia pero entonces usted prefería que ganara Galán a que ganara Claudia era de los dos candidatos que hubiera hecho un acuerdo con nosotros Colombia Humana alrededor de la expansión de la educación superior en Bogotá sustancialmente no cualquier expansión y el metro subterráneo de Bogotá para cambiar el modelo de movilidad manteniendo la política social en lo que fue la Bogotá Humana que además fue buena hubiera contado con nuestro apoyo si Galán hubiera tenido la audacia de hacer eso le pesó mucho el peñalucismo entonces no estaba dispuesto a apoyar el metro subterráneo pero Claudia tampoco entonces al final era lo mismo y eso se expresa ahora en la votación del plan de desarrollo 40 votos a favor ahí está el uribismo cambio radical Galán y y Claudia todos juntos pero el plan es el mismo modelo de Peñalosa es Peñalosa 3 y claro hay momentos en que uno puede ser minoría no es que a nosotros nos afecte mucho ser minoría porque lo hemos sido durante décadas pero hay que tener unas posiciones y cualquier coalición que se haga ya para el 2022 que es el tema que usted me proponga con la experiencia que ya tuvimos con Claudia y la que tuvimos allá con el paradismo en el 18 es sobre un acuerdo programático que es una especie de articulación entre el progresismo la historia el progresismo colombiano su acumulado en materia de reivindicaciones sociales el acumulado del liberalismo clásico en materia de derechos individuales sobre todo y el nuevo la nueva necesidad humana de luchar contra el cambio climático integral y de verdad una cosa le quiero preguntar usted dice para el 2022 en todo caso tenemos que pensar en una coalición no va a ganar usted solo con su sector sino hay que pensar en una coalición y las coaliciones son acuerdos en donde la gente reclama cosas y cede cosas para que surja la coalición porque si no uno solo podría hacer coalición con los que ya lo están respaldando y esa coalición no crece no vale para nada usted que está dispuesto a ceder para llegar a ser una coalición fíjese que en el 18 cedimos ni más ni menos en no hacer una asamblea constituyente porque fue la sesión en aquel momento en este momento si hay que ceder cosas que tienen que ver con aspectos vamos a poner un ejemplo la reforma agraria que es uno de nuestros planteamientos centrales que Colombia sea un país que use sus tierras fértiles para producir alimentos y de manera democrática el campesinado puede acceder a eso y los pequeños y medianos empresarios Colombia ha dedicado su tierra fértil a qué a biocombustibles que están matando a la humanidad o a esas ganaderías que no son ganaderías esas son tierras en manos de narcos bueno con el liberalismo que podemos discutir sobre eso el liberalismo ha hecho intentos en la historia de reforma agraria el mejor Carlos Líderas Restrepo claro pero ese es un planteamiento que nació incluso fue al interior del liberalismo y se deshizo la idea porque finalmente quedó supeditado a estos gobiernos de mega narcoterratenientes es más ellos se cooptaron el aparato liberal en muchas partes del país pero se puede hacer un acuerdo el liberalismo podría decirnos bueno si vamos a hacer esa democratización de la tierra que no sea expropiando por ejemplo sino que sea comprando la tierra que yo además lo propuse comprando la tierra ¿qué valor? eso es una transacción política porque ¿cuál es el valor de la tierra? el avalúo catastral el avalúo comercial que incluye la renta cocaínera pues eso toda una discusión ¿cuánto vale la tierra realmente en Colombia? la tierra no es sino un instrumento para producir entre menos valga más producción habría pero digamos esas son fórmulas para transar ¿cómo va a ser el salto de fortalecimiento de la educación superior pública? ¿cuánta plata le metemos a eso? yo propuse 14 billones para poner una comparación lo que se le mete hoy a la educación superior pública anualmente son 3 billones es una miseria digamos un país que tiene 200 y pico billones de pesos de presupuesto terrible y además en esta situación de pandemia sí que han salido a flote las enormes diferencias y posibilidades educativas es que es terrible lo que la educación en su conjunto está sufriendo pero sobre todo la educación de las personas que menos recursos tienen que no tienen un computador que no tienen acceso pero bueno yo tengo una pregunta senador una pregunta para ver si vamos aterrizando cosas ¿cuáles tibios le gustan? es decir ¿a cuáles tibios apoyaría eventualmente en el caso de que usted en fin no fuera candidato yo que sé ¿por cuál tibio votaría? dicho de otra manera ¿cuáles tibios le caen bien? una vez dije entre la vida y la muerte no hay centro ¿no votaría por ninguna persona de centro? pensaría en votar en personas que sean capaces de defender programas bueno bueno pero un entendimiento así de entrada que represente unas cosas sin tener que sentarse a hacer un programa sino que así de entrada soy de hombre no sé Alejandro Gaviria me parece un buen tipo me parece un buen tipo para las personas que ya autodenominan tibio de la calle etcétera digamos yo que he encontrado Iván Marulanda el senador que es del fajardismo cierto no propiamente es verde sino fajardista veo una persona con capacidad suficiente para hacer un acuerdo programático con nosotros digamos dentro de los verdes digamos ¿alguno más? Alejandro Gaviria que se mueve más en la esfera liberal llamémoslo así yo no sé realmente pero es una persona con la cual se puede hacer un acuerdo problemático serio no acuerdos retóricos de politiqueros que se encuentran en la caneca de la basura del baño al otro día veo una persona seria ahí mocos pero digamos ya su circunstancia yo no sé cómo esté ahora mocos de salud pero mocos digamos es una persona con la que se hace un acuerdo y se hace digamos que está todavía en esa esfera que se autodenomina de centro Humberto de la calle por ejemplo trabajaría con Humberto de la calle o lo llamaría a un eventual gobierno suyo por ejemplo en algún cargo con Humberto de la calle hablamos en una campaña varias veces y siempre le propuse la consulta y el que se opuso a esa consulta no fue Humberto de la calle fue César Gaviria y creo que César Gaviria más por temores familiares que aún siguen vigentes y lo ha llevado a una especie de alianza con Duque por Simón su hijo Simón sí aquí no íbamos a necesitar una lectura pero sería imposible pero digamos que no me gustó Humberto de la calle porque a mí siempre me pareció la persona que podría haber sido modo presidente pero Humberto de la calle no contradice a Gaviria personalmente no sé pues digamos no es capaz de tener una posición propia bueno una pregunta todavía más más insolente ¿cuál funcionario del uribismo le parece bueno con cuál eventualmente pudiera usted trabajar a cuál nombraría en un eventual gobierno suyo no digo a Hassan Nazar en el cargo de adivino sino otros que usted considere que pueden ser buenos mira que con todos los uribistas con los que he intentado trabajar me han salido muy malos uno de esos fue Ordóñez lo que pasa es que yo no sabía que era la extrema derecha tampoco yo no conocía como no sabía si había si estaba sobre la mesa antes de su votación ahí él ya había escrito la la columna sabe que quemaba libros ya la habías escrito exacto yo no tenía eso en la en la para mí Ordóñez era un desconocido era el candidato del partido conservador a la 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 en una en una universidad de derecha en México retomían retomando unas palabras del de Ezequiel Moreno diciendo que el liberalismo era pecado antes de la elección no la tesis la tesis Ramiro Bejarano había mostrado una especie de acto de fe que había hecho en el consejo de estado en donde descolgó un retrato al general Santander y trajo un crucifijo para colgarlo para presidir las sesiones del consejo de estado había tantos síntomas de que de que eso iba mal fue tan triste verlo a usted votar por él mira lo que yo tenía en la cabeza en ese momento es el partido conservador realmente el que nos pide que votemos yo estaba en el congreso y estábamos en medio yo era de la bancada del polo democrático y éramos la izquierda y no teníamos ningún candidato en la procuraduría tampoco ni me acuerdo cuáles eran los candidatos pero es el partido conservador el que nos pide el favor y entonces dice que hagamos una reunión con él con Ordóñez y Ordóñez se nos presenta de otra manera Ordóñez porque un grupo le planteó la pregunta de LGBTI donde sabíamos que Ordóñez era un enemigo y ese era un aspecto digamos que el polo había la protección de las personas la no discriminación de las personas por sus preferencias sexuales era un punto que había levantado vanguardistamente el polo democrático en Colombia y otro punto era lo sustancial que era lo que a mí más me preocupó en ese momento que eran los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema en donde la procuraduría iba a jugar un papel y ya una Corte Suprema que estaba siendo acorralada por el gobierno de Uribe el tipo dice voy a defender la verdad el derecho los procesos de la parapolítica y no voy a ser un enemigo de la Corte Suprema eso fue lo que nos dijo a toda la bancada y también dijo que nos iba a agredir al LGBTI y entonces eso bajó las prevenciones que había en la bancada y la bancada al final se dividió un grupo dijo no voto votó un blanco ahí entre esos recuerdos a Villaneda Robledo y otro grupo muy encabezado por López Alexander que es cristiano dentro del polo él es digamos ferviente creyente seguió más hacia votar y a mí me vino el recuerdo de Álvaro Gómez y creo que esa fue mi gran equivocación de pensar de que había ya en estos momentos en el siglo XXI una tendencia conservadora parecida a la de Álvaro Gómez con la cual habíamos hecho realmente acuerdos programáticos y el efecto de eso es la constitución del 91 eso ya no existe en el conservatismo y los que mataron a Álvaro Gómez son los que bueno no voy a ponerlo así tan tajantemente el sector digamos climático la atmósfera decía Carlos Vicente la atmósfera de aquellos que llevaron al asesinato a Álvaro Gómez son los que es la misma atmósfera que hoy conduce al Partido Conservador hay una gran distancia entre apoyar a Álvaro Gómez Hurtado y apoyar a un Álvaro Uribe y eso lo está haciendo el Partido Conservador hoy dejó de digamos apoyaba a Álvaro Gómez Hurtado pero ese era otro Partido Conservador más centrado sobre las tesis de la moral y la ley y el Partido Conservador del siglo XXI es un partido que también está bajo la yugular de la parapolítica y esta política degradada que hay en Colombia y Ordoñez es un hijo de eso yo lo confundí como un hijo de Álvaro Gómez y ese es el punto central usted Daniel haya mencionado a Diego Bravo que bueno que me libró a mí tener que decir que le nombró una cuota burocrática y que después ese Diego Bravo salió de la Procuraduría y terminó en el acueducto si pero yo con usted es el acueducto suyo esa es la digamos usted tiene razón de mencionar a Diego Bravo pero se equivoca en que yo haya votado por Ordoñez por una cuota eso no lo necesitaba no Diego Bravo ya estaba en la campaña de Alejandro Ordoñez cuando llegan a pedirnos el voto ya venía trabajando con él ¿por qué? no tengo ni idea y esos fueron los factores que me llevó a votar porque Diego Bravo Borda reconocía pues un miembro de una familia cachaca de liberalismo radical de Luis Villar Borda etcétera ellos son familias y siempre en eso vi de Diego Bravo y dije pues es imposible y Diego Bravo apoya a Ordoñez pues puede resultar bien fue mi apuesta resultó bien un año después de electo pero indudablemente Ordoñez es un fundamentalista del franquismo digamos de toda esa corriente fascista es un fascista nuestro legado ante la organización de estados americanos es un fascista y en la procuraduría demostró que era un fascista y su primer enemigo de muchos varios pero digamos el primer enemigo que ubicó fui yo cuando ya fui alcalde ¿y usted se arrepiente Gustavo de haber votado por Ordoñez? claramente eso es un error total Ordoñez es una figura nefasta dentro de esta política depredadora que tenemos y ahora ha revivido con Duque ¿no? sin que sea duquista propiamente pero ha revivido con Duque es un mal elemento digamos un mal elemento en la política bueno aquí me dicen que hablando de uribistas que le recuerde a San Clemente que fue gerente de Transmilenio pues ese es el otro sí estaba respondiendo la pregunta de aquí ¿con quién podría trabajar de los uribistas? exacto que está diciendo que con los uribistas que ha trabajado le han ido mal íbamos en Esordonia y San Clemente exactamente fue otro San Clemente yo lo conocí ya como parlamentario pero era de Aerocivil sin mayor tacha no hubo ahí tacha pública en ese momento no hubo debates así que hubiera y de pronto en alguna ocasión lo vi ya después de que ellos dejaron el gobierno no recuerdo exactamente la fecha en Cartagena por ahí y estaba en una situación económica muy lamentable o eso me dijo no estaba mal y ya yo tampoco tenía cómo ayudar la unidad pero pero ahí hablábamos charlábamos ahí tuvimos ya un acercamiento más personal cuando entré a la alcaldía se me ocurrió una fórmula tibia Daniel que es mostrar que no simplemente gobernaba con los míos digamos que le hacía una especie de rosca de gente pues muy preparada sino que también podía meter gente de otras vertientes y demostrar que se podía trabajar con ellos en un gobierno progresista metí gente liberal tampoco me resultaron buenos tuve muchos inconvenientes pero digamos metí gente liberal metí un señor de la U que me tocó a mí denunciar penalmente en movilidad ese fue un sufrimiento que tuve y cabalgó sobre la sinavisa ¿cómo le llaman? el momento es en que uno no puede sacar funcionarios por las elecciones la ley de garantías la ley de garantías entonces cabalgó con mi institución y cabalgó con la ley de garantías y en mi opinión se robó un billete yo mismo lo denuncié y fíjense que lo exoneraron ahora que puede demandarme por Calumni en este momento pero él y y puse a San Clemente que venía del uribismo para mí él era uribista y dije bueno y tenía una idea y era que toda esta matemática que hay en las rutas de Transmilenio yo siempre creí que había que meter matemáticos en el tema de Transmilenio y que quizás la digamos la experiencia en el manejo complejo de líneas aéreas de rutas aéreas podía servir también y ahí habían unos matemáticos expertos en la aeronáutica podían servir ayudar a Transmilenio que vivía su crisis de colapso permanente claro nosotros nunca perdimos de óptica lo hicimos además es una de nuestras historias de que Transmilenio no sirve no porque falten más matemáticas sino porque no sirve para una ciudad de nueve millones sino como un tipo de transporte subsidiario de uno más poderoso que es el metro y fue a lo que nos metimos metro subterráneo y fue lo que logramos porque en tiempo modo y lugar se presentó el estudio y es un buen estudio y bueno todo lo que la otra historia entonces digamos ahí en el en el tema de San Clemente qué experiencia tuvo él implementa el SITP o sea esos buses azules porque eso no existía en Bogotá eso es Bogotá humana un contrato hecho por 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 Moreno con acusaciones de corrupción los contratos nosotros los ejecutamos sin subir donde se supone que estaba la corrupción era en la tarjeta de recaudo que es como hacer un banco ese es bueno ese es otro debate la tarjeta de recaudo es de la familia que hoy se quedó con con Electricaribe los financiadores de cambio radical y ellos aspiraban a subir el precio de esa tarjeta lo que se le paga a los propietarios de la tarjeta de cada pasaje y yo no sé acceder porque yo siempre intuí que era donde estaba el gran centro que siempre quise fue que ETV fuese la recaudadora de pasajes pero ahí empezamos mis conflictos constantemente cuando yo me puse ese objetivo era la recaudación debe ser de la empresa pública y evitamos la corrupción digamos de entrada San Clemente empezó a manejar el tema de las tarjetas que eran varias era todo un debate en la prensa y que si éramos capaces de llegar a la tarjeta única pues si fuimos capaces de llegar a la tarjeta única el objetivo se logró pero San Clemente no dio el paso hacia la ETV y ahí pues tuvimos un primer desencuentro ese tampoco y pero alguno que le guste yo con desencuentro peor que fue el de la séptima porque digamos San Clemente y yo creo que ahí hay una genialidad de él que hay que reconocerlo digamos es un buen administrador porque logra hacer ese EITP que es una cosa complejísima meterse en ese tierrero no es cualquier pendejada son centenares de rutas de Bogotá que había que sustituir por otro modelo de transporte hicieron caso de lo que yo llamaba ruteo social era que pegarse a la gente un poco para saber por dónde iban todas esas rutas y no en el computador bueno eso lo logra hacer él en buena parte y él logra hacer la tarjeta única pero sin el cambio propietario digamos y ahí el cerdo ideológico aparece y él logra hacer algo que es una innovación en Transmilenio que es la séptima y la salida hasta el Dorado sin versión en infraestructura que era lo que yo no quería que son estos buses que pueden servir dentro de la troncal de Transmilenio y bajarse en andel que eso no lo teníamos entonces permites tener un bus en la séptima y al mismo tiempo entrar en la troncal de la décima le pusimos tecnología para la época avanzada que eran los híbridos con algo de electricidad pero fue la misma empresa que ya dominaba el mercado de Transmilenio y a mí eso no me gustó bueno señores les voy a proponer que paremos en este punto leamos la columna de Daniel Sanper Pizano hagamos otras dos preguntas y respuestas y nos despidamos porque esto está muy agradable pero no podemos tener indefinidamente a la gente hemos tenido picos de decenas de miles de personas viendo este programa y no quiero tampoco impactar el almuerzo del domingo demorándolos más entonces si les parece don Daniel San Pedro Espina empiece usted a leer la columna la columna se llama los soldados que llegan del norte tiene un epígrafo que dice para los del norte sí para los otros y para los otros no que es una zamba de Mercedes Sosa y es así la embajada de Estados Unidos tuvo la cortesía de notificarnos que se alistan para desembarcar en Colombia unos fieros militares que asesorarán y entrenarán a los nuestros en la lucha contra los narcos en el Pacífico y la frontera venezolana confirmaron la noticia y agradecieron a su generoso aliado el presidente y al ministro de defensa este gracias a la distancia antivirus se ahorró la humillación de aparecer agachadito al lado del embajador no les creo todo es tan raro y nos han mentido tanto que a esta caperucita roja le veo la cola peluda para empezar el almirante Craig Feller jefe del comando sur de Estados Unidos mencionó el compromiso mutuo contra el narcotráfico pero amplió de manera inquietante el propósito de la misión la ñapa es triple uno entre comillas apoyar la paz regional o sea que Venezuela entre en el juego segundo entre comillas respeto a la soberanía ¿de veras? ¿han venido a darnos clases de soberanía? la primera la primera elección Panamá 1903 sigue doliéndonos tercero promesa defender los ideales y valores compartidos si uno mira los valores del actual gobierno en Estados Unidos racista machista mendaz xenófobo irresponsable hallará pocos valores dignos de compartir a partir del ignorado número de la tropa todo suena sospechoso oficialmente se trata de unas docenitas de militares pero la revista del ejército estadounidense Army Times habla de un grupo del tamaño de una compañía y una compañía según las fuerzas armadas de Estados Unidos tiene entre 60 y 200 soldados los denomina asesores y uno los imagina con corbata y gafas pero no Army News describe a los miembros de la FSEPAB Security Force Assistance Brigada se entiende en español como personal especializado en medicina supervivencia evasión resistencia y escape a lo mejor también tocan violín algo que no reveló el embajador nuestro senado autorizó la presencia de esta tropa como exige la constitución en el artículo 173 seríamos un remedio de país si aquí pueden entrar numerosos soldados extranjeros meterse en la selva ayudar a echar bala y marcharse sin que el principal cuerpo legislativo lo autorice dice el jurista JJ Gori comillas solo mediante un tratado solemne puede pactarse que al país ingresen agentes armados extranjeros prevalidos de autoridad y que desempeñan funciones relativas a cuestiones que son de la soberanía reservada cierro comillas como consuelo los dos gobiernos advierten que comillas los miembros de la brigada cumplirán los protocolos de bioseguridad cierro comillas tranquiliza saber que a los pobres soldados gringos no les clavarán los protocolos de Trump causa de miles de muertes para rechazar la verdad científica y se someterán a los requisitos de Colombia sí que respeten para eso somos una nación soberana la neblina de la pandemia opaca la bruta presencia de los militares rubios pero es fácil captar que no se trata de un hecho aislado sino parte de un rompecabezas temible he aquí otras fichas en enero del año pasado el consejero de seguridad nacional de Trump John Bolton exhibió una nota en su libreta que rezaba 5.000 soldados a Colombia nunca explicó de qué se trataba pero quedó flotando la sombra de una posible invasión a Venezuela y una guerrita contra la dictadura del impresentable Nicolás Maduro meses después Washington aumentó las amenazas y sanciones contra Caracas hace poco se derrumbó por su propio peso un complot de opereta para derrocar a Maduro el elenco era esperpéntico mercenarios gringos una empresa de seguridad privada que conspira por contrato quizás militares colombianos y el desleído candidato Juan Guaidó hubo muertos detenidos y subversivos confesos un trino chistoso de Trump multiplicó la farsa más despropósitos el 13 de mayo Estados Unidos incluyó a Cuba entre las naciones terroristas Miguel Ceballos comisionado colombiano para entre paréntesis desmontar cierra paréntesis la paz se van a gloria de este veto a un país que colaboró lealmente con los esfuerzos colombianos en pro de la paz y ahora de remate aparecen las brigadas de la PFAB por silencioso en salvo como no creo en coincidencias ni astrologías me pregunto en qué peligrosa y callada aventura nos está metiendo el gobierno de Uri Duque vuelvo al comienzo no me digan que luego de haber luchado contra la droga y el narcotráfico durante más de 40 años de haber sacrificado a miles de ciudadanos policías soldados periodistas y hasta curas no hemos aprendido nada y necesitamos importar militares gringos de una brigada bisoña con cuatro años de historia para que nos asesoren ni enseñen aquí hay más que eso y si no lo hay es porque el problema está enfocado al revés la solución no es bombardear ni asperjar las zonas cocaleras hay dos una legalizar la otra si baja el consumo bajarán la siembra y el tráfico quizás la receta sea despachar una brigada de soldados colombianos acostumbrados a pelear en la jungla y dormir en cambuches para que Estados Unidos empiece a combatir de verdad su desbordado consumo la noticia podría anunciarse desde la embajada de Colombia en Washington la columna tiene unas esquirlas dice ecos de palacio viejos pendejos les parecieron pocas dos horas semanales de sol pues les quitamos media les pareció mucho un mes de encierro un mes más de encierro pues les añadimos otros dos a ver si aprenden jodones esa es la columna de Daniel Sanper Pizano con la cual honra y engalana estas columnas sin techo el mejor de todos nosotros y la persona por la que cada semana nos busca más lectores es lo que lo que no hace por nosotros es venir a estas encuentros porque nos hubiéramos divertido todavía más eh alguna opinión sobre la columna de Sanper Pizano senador Petro pues yo cité un debate al ministro de defensa para eso la comisión primera no sé cuándo lo haga tampoco tendrá mayores resultados porque esas decisiones ya están tomadas Daniel eh padre insinúa Daniel padre entre otras es responsable de un poco de mis de mi vida política porque por estar de sardino leyéndole las columnas es que me volví de izquierda cuando él escribía por allá en el tiempo creo era él y un santos me parece una irresponsabilidad decir eso ahora que él no se puede defender le eché la mano a Vargas Llosa de frente porque en una feria del libro él apareció ahí y yo he hecho un discurso y yo eh porque por el leerme la ciudad de los perros también esa fue una lectura con cien años de soledad que me incentivó mucho a a tener una visión progresista del mundo de Vargas Llosa casi Vargas Llosa casi Vargas Llosa ahora ahora ideológicamente pero bueno el tema es eh que eh Daniel eh pues insinúa que es para invadir Venezuela y yo creo lo mismo esta es una y no porque Maduro sea un dictador o no porque pues ahí tienen a Bolsonaro que es un dictador no sé si peor o mejor pero eh pero ahí no va a haber guerra ni va a haber guerra con el rey saudita que es un dictador terriblemente peor no ese no es un tema y nos confundimos y pensamos así ese es un tema que tiene que ver con el petróleo es una guerra petrolera una más de las tantas que ya ha habido Libia Irak Siria eh en el reciente en el siglo XXI y esta es otra que se avecina que es porque la sociedad norteamericana no es sólo adicta a la cocaína más que adicción a la cocaína que de todas maneras es una parte pequeña de la población la que lo hace la sociedad estadounidense es fundamentalmente adicta a la gasolina toda su forma de vida su manera de vivir incluido ahí Daniel Coronel Mercado si no tienes un carro y no te mueves no compras cigarrillos no compras comida no compras pan no compras nada tengo que decir que yo tengo un carro eléctrico ah bueno ya está dando pasos que tampoco es que sea la solución porque todo depende de la energía el carro eléctrico se enchufa entonces todo depende de cuál es la fuente de energía que llega por ahí que en Estados Unidos es básicamente petróleo y carbón igual o energía nuclear si ellos dieran el paso que quiso dar Obama y no pudo hacia energías limpias es otro cuento pero hoy no es así entonces como toda esa sociedad depende en todo en su nivel de vida en todo en su poderío a uno de tener las reservas de petróleo suficientes para garantizar eso hacia adelante y no son suficientes aunque son muchas las que tiene dentro del país pues necesita un control de reservas en el mundo y ese es el Medio Oriente lo que vemos allí Libia es el Norte África y eso es Venezuela entonces nos acercamos a una guerra petroler con la complicidad sin que nada ganemos de eso de estos gobiernos de extrema derecha que creen que van a acabar con la izquierda venezolana y en Venezuela no gobiernan la izquierda Venezuela gobierna un extractivismo minero muy populista eso sí pero es un extractivismo minero tan parecido al que existe en Colombia no hay diferencia siempre me vive la renta hablando de Venezuela siempre me ha parecido una pregunta interesante para hacerle ¿qué sintió cuando Maduro hizo bautizar su moneda como el Petro? porque me van a dar una cabeza con eso bueno yo voy a dar dos preguntas para cerrar si están de acuerdo la primera es muy breve y es casi de sí y no senador Petro si usted se lanza a la presidencia y gana ¿necesita o haría una constituyente? es decir entendemos que se dio la del pasado pero eso fue del pasado en el futuro también haría lo mismo es decir esas tablas de Moisés de mármol se sostienen para lo que venga para el futuro o esas ya están proscritas pero déjeme determinar el artículo de su papá se nota bueno es un olvido ahí digamos un olvido es que yo me estuve leyendo la historia de Luque y Luciano Luque y Luciano era de Sicilia un mafioso gringo de esos de la época del Capone Luque y Luciano terminó siendo estando preso un gran aliado del gobierno de los Estados Unidos porque la inteligencia militar lo reclamó en sus servicios para saber cómo invadir Sicilia en la segunda guerra mundial porque por ahí acuérdese usted el general Pato entró hacia el norte y acabó con Mussolini aunque en realidad con Mussolini lo acabaron fueron los guerrilleros italianos pero bueno digamos usaron la mafia siciliana residente en Estados Unidos y presa en Estados Unidos para que les ayudara a coger las trochas y los caminos que se sabían de memoria para invadir Italia por la vía de Sicilia esa historia y Luque y Luciano una vez acabó la segunda guerra mundial salió libre y se fue a vivir a Nápoles entre otras cosas no sé cómo murió entonces esa historia hoy se repite o se puede repetir y este es el gran peligro para que sobreviene sobre Colombia y el artículo que hace Daniel Padre y es que para pasar si estos norteamericanos están pensando en una invasión de infantería y quieren usar a Colombia como par que es invasión por invasión porque pueden usar portaaviones paracaidistas etcétera pero igualmente su mayor un gran contingente solo podría entrar a Venezuela por el lado colombiano pues por ese lado colombiano los que se conocen las trochas de Arauca de muerte de Santander y la Guajira es la mafia es la guerrilla del ELN pero esa no va a estar al lado de los gringos seguramente entonces es la mafia la que puede hacer una transacción de sus servicios para pasar tropas y ayudar en una invasión petrolera con el gobierno de los Estados Unidos y aquí se nos trastoca todo porque lo que podría surgir de ahí es una situación todavía peor es como la de Siria en donde cada pozo de petróleo y cada ruta de narcotráfico tendría unos ejércitos privados dueños de esas rentas y una balkanización del territorio total tanto en Venezuela como en Colombia a los norteamericanos no les importa eso porque les interesa llevarse el petróleo y punto pero podríamos quedar en unas circunstancias de fallo total en la historia y ese es digamos el enorme peligro de lo que se está cocinando dentro del gobierno de Duque y sobre todo dentro del gobierno de Trump que tampoco se sabe cómo va a reaccionar con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos porque uno podría decir lo de Estados Unidos lo va a frenar pero al contrario es llevarlo hacia una aventura con tal de tapar la terrible situación que se está viviendo dentro de los Estados Unidos bueno dejo ahí el tema de Luque Ilusión y paso a responderle la pregunta a Daniel Higo mi última pregunta la primera fue ¿cómo fue la pregunta anterior? si las tablas esas de Moisés que firmaron en mármol para la segunda vuelta dentro de las cuales estaba incluida la promesa de no hacer otra de no convocar una constituyente si usted gana si esas tablas están vigentes o si están proscritas es decir ¿va a ser una constituyente en caso de ganar? yo pienso que para una transformación real en Colombia real es decir hablando de una ruptura política y social en Colombia que no es el socialismo no estamos pensando en eso además porque es difícil ya definir qué es el socialismo hoy sino hacia un capitalismo digamos es a quitar las relaciones de producción feudales que tenemos muy ligadas con las mafias toda la premodernidad cimentar un capitalismo popular digamos que existe pero que hay que darle apoyo sobre todo en las grandes ciudades y empezar a construir unas relaciones poscapitalistas en algunos sectores de vanguardia sobre todo en el tema de investigación en redes y trabajo colaborativo pero ese ese cambio que traería mucha democracia más justicia social y un equilibrio con nuestra naturaleza que es lo que yo llamo una transformación real para hoy en este momento que nos tocó vivir implica un cambio de la constitución pues tal cual la constitución excepto algunos artículos permitiría ese cambio pero entonces la pregunta que habría que hacer es si la constitución permite ese cambio hay que hacer unas leyes que desarrollen la constitución en esa perspectiva y no una asamblea constituyente y no sería pero ustedes nos remita al congreso que es la primera elección que viene la de marzo donde se debe hacer una consulta entre varios candidatos para unificar fuerzas en esa elección parlamentaria con consulta presidencial progresista entonces también habría que plantear de una vez y debería empezarse a discutir una gran lista una gran acuerdo político digamos que puede tener como forma una gran lista que tenga como objetivo la mayoría del congreso pero una gran lista así como están las cosas implica digamos que el partido liberal se le mida que el partido verde se le mida o por lo menos un sector mayoritario progresista que la izquierda se le mida la del polo que los movimientos sociales se le midan puede que no sea una puede que sea dos puede que sea tres pero que haya digamos una voluntad política ya hacia las elecciones de marzo antes de las presidenciales de hacer un cambio político del congreso si no no hay nada que hacer porque si no el congreso hace como en Brasil un golpe de estado contra el gobierno progresista o sea hay que sacar la mafia política del congreso y eso implica un acuerdo político y una decisión de la ciudadanía porque la ciudadanía tiene una esquizofrenia allí en los votos entonces vota por presidente progresista pero igual vota por el politiquero del barrio para el congreso para el consejo y no se hizo nada porque eso es lo que me pasa por ejemplo Candelaria Valle que antes de irme me acosionó tanto tanto dolor porque ahí nos mataron nosotros teníamos un candidato a la alcaldía de Valle de Candelaria Valle el Candelaria Valle votó mayoritariamente por Petro a la presidencia pero escogió a uno de Cambio Radical para la alcaldía y no a nuestro candidato a la alcaldía y que era un buen muchacho y lo que está detrás de las mafias que gobierna el Candelario Valle asesinaron a nuestro muchacho varios han matado cuatro personas por denunciar la corrupción del municipio pues digamos electoralmente las mismas personas que votaron por mí votaron también por quien mató a nuestra gente o por el grupo no por la persona exactamente por ese mismo contexto que mató a nuestro candidato a la alcaldía y entonces eso que significa que aún hay una inmadurez en el electorado colombiano para sostener una transformación real de Colombia hay dudas hay todo esto que sucede que no digamos y un poco nuestro papel es hacer crecer esa madurez si queremos cambiar realmente a Colombia hay que comenzar en las elecciones de marzo en el Congreso y eso significa que esas mayorías que hoy existen cambien y ese cambio no es a favor de un solo partido pueden ser varios pero tiene que ser mayorías tiene que haber una coalición democrática mayoritaria en el Congreso de Colombia para que las transformaciones reales se puedan tramitar vía ley y no vía una constituyente posterior que sería una ruptura todavía más grande en la institucionalidad que la que tenemos formalmente se deriva a la constitución del 91 entonces mi respuesta que fue la misma que le dí a Mocos Daniel Lijo es que buena parte de la transformación de Colombia va a depender antes de la presidencial en el Congreso y hay que tener mayorías en el Congreso mayorías democráticas ok y la constituyente bueno eso entonces está bien ok listo y la otra pregunta ya para cerrar por mi lado simplemente quiero saber cómo le ha ido en la pandemia qué ha hecho en la pandemia qué serie se ha visto si se está leyendo algún libro si está aburrido también de las jornadas telesesiones de Zoom si también anda en pijama de la cintura para abajo como todo el mundo mire tengo una pijama de cuadritos el único vestido soy yo porque estoy en el trabajo estoy en la casa yo sí tengo pantalón pero porque estoy en el trabajo alguien tenía que tener pantalones al fin a mí me tocó vivir la pandemia hasta ahora digamos en Cuba buena parte donde también hay confinamiento allá les está yendo bien tiene que ver con un tema que es la medicina preventiva de la que ya hablé antes esa fuerza de prevención en los barrios médicos en los barrios es fundamental les resultó eso no es solamente socialista eso lo tiene lo tiene Italia del sur lo tiene Costa Rica que también está funcionando muy bien yo quisiera yo quisiera estar de acuerdo con usted pero yo yo creo que Cuba no ha logrado el control sobre la pandemia sino sobre la bioestadística que es muy difícil saber a ciencia cierta lo que está pasando allá que las cifras pasan por el gobierno y entonces pues que no existe ese nivel de escrutinio sobre lo que está pasando hay un contexto muy mayamiense en eso también tenía mis dudas porque digamos este tema de los celulares que cae más en Venezuela que en Cuba pero porque en Venezuela hay más poderosas redes y una oposición poderosa cualquiera que sea su origen entonces uno dice bueno si hubiera una cosa discrepante entre la realidad y las cifras en Venezuela debería estar pasando algo como en Ecuador y mucha gente estaría transmitiendo imágenes como en Ecuador de esa realidad que habría mucha gente dispuesta a hacerlo y medios para hacerlo pero no aparecen digamos yo no las he visto tal vez se puede explicar un poco también por el aislamiento en el que vive Venezuela o sea eso tiene dos yo creo que tiene dos causas si analizamos bien eso puedo equivocarme una es que estaba mucho más hilado que Cuba o Cuba es turístico y luego la epidemia en Cuba es más alta que en Venezuela y Venezuela de pronto quedó protegida un tanto por eso y segundo ya con el virus dentro que ya lo tienen los modelos preventivos que el venezolano se lo construyeron los cubanos hay 18 mil médicos cubanos en Venezuela que es la misión barrio adentro que es digamos eso no tiene una marca cubana eso eso apareció en Costa Rica y Canadá como un método un sistema de salud que le llaman salud preventiva lo tuvo Inglaterra muy bien desarrollado se lo tiraron lo tiene Italia pero lo mantiene fuerte en el sur fíjense que en el sur no entró la epidemia tanto como en el norte los chinos pues los chinos dieron lecciones en eso muchos países tienen eso y parece yo creo que eso funciona digamos es parte de mi experiencia y estaba mirando un caso tratando de sacar ahí que es un ancianato un lugar de esos que en España fueron tremendos en España estaban privatizados y fueron unos cementerios en la epidemia cuando el virus entró entonces aquí y que piensan privatizar en Bogotá entre otras cosas pero aquí en Cuba había uno de esos centros públicos y una enfermera llegó enferma y conectó el virus en personas de 80 años etcétera lo que iba a ser un desastre y entonces allá se siguió mucho el tema un lugar en Matanza se llama el sitio y se siguió mucho el tema y bueno yo pregunté bueno cuál es el resultado final y de 47 viejitos murió uno es lo que dice y eso parece que ya empezó a salir en revistas científicas de alto nivel como una experiencia digamos a mirar porque los viejitos que ahora Duque le llama así digamos salen sanos por una combinación de medicina que no es que cure el virus sino que los protegió en lo que más causa muerte que son los pulmones sobre todo en el sistema inmunológico bueno es una experiencia ahí que hay que ponerle cuidado lo que sí veo es que el sistema preventivo funciona y es un tema que yo probé en Bogotá también porque yo inició Lucho Moreno lo dejó muy enclenque no le puso mucho cuidado yo lo profundicé y puse 5 mil médicos y enfermeras al frente más o menos 800 mil familias y 3 años que duró eso los resultados de morbilidad no teníamos ese virus eran eran de disminución en todo el sistema eso lo quitó Peñarosa y hoy hubiera sido muy importante para Bogotá tenerlo y Claudia pudo revivirlo pero no lo hizo se lo elevó a los EPS y las EPS no montan un sistema de ese estilo bueno esa es una experiencia ahora personalmente estaba encerrado pero recordé mucho mi infancia porque tenía la oportunidad de bajar mangos de comer mango de recoger mango del suelo del Nispero del Caribe escribir he escrito mucho las sesiones del congreso que me costaba trabajo por la debilidad de la fibra y ahí pregunté bueno qué pasa con la fibra óptica y tuve problemas para bajar zoom este mismo programa no me bajaba en un computador y ahí descubrí que zoom que es de Apple no funciona en Cuba si Apple detecta ahí atrás de sus sistemas que las raíces es Cuba es decir Apple bloquea Cuba y entonces todos esos programas no bajan no era que me los censuraran en cambio cuando fui a mirar a Jan Yot que había escrito algo sobre mi virus no pude leer el artículo porque ahí así lo tienen bloqueado entonces hay unos bloqueos de doble línea unos del gobierno y otros de los proveedores otros de los proveedores pues como todo colombiano sabemos que uno puede tener un computador con otra dirección y hay programas para eso y entonces logré solventar el problema y me pude ligar al congreso y a zoom pero con una señal muy débil entonces pregunté ¿por qué es débil la fibra? y es débil porque solo entra una autopista muy pequeñita que se la pusieron los venezolanos a los cubanos y no se pueden meter con fibras fuertes con troncales fuertes que son submarinas porque las bloquean las bloquean los dueños de eso que son norteamericanos etc y pues hay un problema porque si esa isla pudiera vincularse fuertemente en red tendría una oportunidad indudable a través de sus altos niveles de investigación médica yo creo digamos habría una oportunidad si los gobiernos que tenga Cuba lo permiten de desarrollar la fortaleza cubana en salud y en investigación vía red pues con muchas partes del mundo que tienen esas mismas fortalezas eso fue lo que pude ver de ahí no más pero y ahora estoy aquí en Colombia pues viendo cómo suben las cifras ¿no? Colombia tiene el modelo chileno de salud que es un remedio norteamericano y me preocupa muchísimo yo creo que lo estamos viendo porque si la epidemia entra por Amazonas por el Pacífico y ya está ahí el Caribe ya está ahí muy fuerte no hay capacidad hospitalaria y si entra por el sur de Bogotá ya está ahí tampoco hay capacidad hospitalaria y creo que vamos a vivir el desnudamiento completo de lo que significa la ley 100 en Colombia y la ausencia de un modelo preventivo y la ausencia de una política social seria bueno señores yo creo que no podemos ser desconsiderados con la gente y retrasarle más o almuerzo muchas gracias senador Petro por habernos acompañado esperamos que esta sea la primera de varias oportunidades en las que podamos discutir amigablemente con usted discrepar en algunas cosas estar de acuerdo en otras y siempre reconocer pues su talante abierto a este tipo de encuentros bueno gracias Daniel es muy amables a todos gracias senador muchas gracias muy agradecidos por esta como era que decían por esta cordial y franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región que era como ¿se acuerdan cuando Pastrana se cruzó con Trump que puso un trino graduando eso de reunión bueno pues de verdad y se cruzaron un club alrededor si si en un club de baño de orinar más o menos y eso lo graduaron de una cumbre entre Trump y Pastrana senador de verdad muchas gracias muy amable me encanta que se puedan propiciar estos espacios en los que uno pueda ventilar sus diferencias siempre con humor y con amabilidad sin que pase absolutamente nada y ojalá también centrándose en las cosas en las que uno puede coincidir un abrazo y muchas gracias y a mi colega Daniel muchas gracias también nos vemos entonces en ocho días en una nueva entrega de los Danieles almorzar todo el mundo y muchas gracias muchas gracias muchas gracias